Nosotros lo que estamos pidiendo es que nuestro gobernador también declare la emergencia para que Nación también pueda, que también, ¿no? Que declare la emergencia nacional para que puedan mandarnos esos recursos. Nosotros en este incendio, que la verdad que no ha tenido precedentes de la forma en que se ha quemado, por ejemplo, un pueblo entero, ya no estamos hablando de bosque, que muchas veces sabemos que no les interesa o no está en agenda, pero sí se ha quemado un pueblo entero. O sea, hay muchísima gente evacuada, muchísima gente que perdió la tasa. Y no se declaró la emergencia nacional. Si la emergencia nacional no se declara, nosotros no recibimos fondos de Nación. Sí tuvimos alguna provincia que nos ayudaron con algunos, creo que han mandado algunos helicópteros, la verdad que no tengo muy claro esa información. Pero de Nación no hemos recibido absolutamente nada. Gracias.